Radioficción, Radioficción Puerto Rico, mi nombre es Osvaldo Rosado William Planas y mis indicativos son Noviembre Papa 3, Whisky Papa Ismael Miranda, KP4, Noviembre Eco Whisky La gente está viendo estos radios y ya se estará preguntando de qué se trata Cómo se está integrando la Radioficción y la gente de Mars con la parte de la Guardia Nacional Está el Army Mars Civil, entonces está el Army Mars Militar Que es la parte que nosotros como Guardia Nacional corremos Este programa lleva exactamente 92 años Esta organización como tal realmente no es un club, es una organización que se prepara para ayudar a agencias federales Está oficiado por el Departamento de Defensa Obviamente el programa de Mars ha cambiado mucho Este es un radio multibanda ¿Alguien por ahí puede tener uno o no? Difícil Y su micrófono Como de teléfono Previo al huracán Eso era uno de los problemas que Sonido de calπα Sonido de cal 팬